¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Seguimos en NAM2024, primer día. Son casi las 5 de la tarde, estoy muerto, pero ¿por qué? Vamos a dejar de hacer otro buen video. Estamos en el bus de Kemper. Ya saben que hace un tiempo en Gear Heavy VGH7 empezamos a vender Kemper en Argentina. Así que los consiguen nuevos, con garantía, etc. Tenemos stock, bla bla bla. Ahora nos pueden consultar, pero ¿qué les queremos mostrar ahora? La novedad de Kemper. Que es, obviamente, si querés, le decís el mini profiler. ¿Y por qué le estoy poniendo las manos encima? Para que veas lo chico que es. Yo soy un tipo de menos de 1,80m, 1,78m, así que mano chica, no es la mano de Valle esto. Y con la mano entera tapás el pedal. Así que, un espectáculo. Muchos me preguntan, ¿qué onda con este pedal? ¿Podés hacer lo mismo que con un Kemper grande? Llámese la tostadora, la pedalera, el rack. No, no podés hacer lo mismo. ¿Suena igual? Sí, suena igual. ¿Qué haces? Podés usar los mismos profiles, las mismas capturas de gabinetes, de cajas, de pedales, de todo. Absolutamente el mismo sonido. ¿Qué vas a tener? Obviamente, menos conectores. Si lo mirás del panel trasero, vas a ver que la cantidad de conectores es inferior. Obvio, no vas a poder poner muchos más conectores en un pedal tan chico. Entonces, son menos conectores, pero mismo sonido. En materia de efectos, te vas a ver que tenés efecto 1, efecto 2. No tenés una pantalla para hacer la grilla de efectos. No, tenés menos efectos, es mucho más básico. Sí, todo lo que quieras. Pero, si vos ya tenés algún Kemper más grande, lo que haces es, te venís o creás tus profiles, agarrás los importados, viste con el Profile Manager, vos tenés todo en tu máquina. Bueno, pasás el profile al pedal y pasás a tener el sonido de tu Kemper en este pedal. Obviamente, si tenías programado 8 efectos, no lo podés pasar al pedal. La idea es que a este pedal no le pases el sonido, o los profiles de tus amplificadores favoritos, tus casas favoritas, etc. Y después, complementes con los efectos que vienen acá. ¿Para qué sirve? Para todo. Lo vas a poder usar para vivo si querés, para ensayos. Te sirve para grabar. Todo depende siempre de la cantidad de efectos que necesitas. Pero, pensá que en una situación de vivo, donde tenés que ir bastante compacto, querés sonar perfecto por línea, es increíblemente pequeño el Profiler este Mini. Con lo cual, te llevas esto, te llevas un pedal de expresión y tenés todos los sonidos que tenés en tu Kemper más grande, sin ningún problema. Misma calidad, total comodidad, todo resuelto. Después, ¿qué más tiene Kemper? Bueno, tiene lo que ya conocés. Las pedaleras, las controladoras, las tostadoras, los racks que podés ver atrás. La gente que se piensa que ese Steve Vai está probando. Siempre lo mismo de siempre. Tenés las cajas potenciadas que se ven ahí atrás. Eh, lo mismo. Digamos que la gran novedad de Kemper es este Profiler Mini, como le quiero decir. Es como un Profiler Stage, pero Mini, que la verdad a mí me parece una opción increíble cuando necesitas resolver en vivo con algo muy compacto y con calidad de audio de primer nivel. Así que me parece que es el último video que hago por hoy. Mañana seguimos con más videos del Gear que vas a ver en el NAMM 2024. ¡Suscríbete al mijo! ¡Gracias!